la segunda vuelta en que somos diferentes y en que ya vimos algunas cosas de las que somos diferentes y ahora vamos a hablar sobre los depredadores de la relación y aquí va a variar muchísimo se le llama depredadores por ponerle algún término pero la realidad es que su función es depredar así tal cual lastimar la relación que apenas está formando número uno no por orden de importancia sino porque aunque usted no lo crea yo siempre he dicho que el amor es bonito revuelto con dinerito y uno de los depredadores de una relación de una familia reconstituida de una pareja reconstituida es el dinero en la mayoría sí pero más aquí le voy a decir porque cuando nos casamos la primera vez pues cada quien vamos con nuestra bolsita de canicas a lo mejor tú tienes más a lo mejor yo tengo más pero vamos con la idea de compartirlo y de hacer un equipo y de hacerlo para los dos no y a lo mejor entre los dos podemos comprar las cosas de la casa y entre las dos pagamos el la fiesta de la boda y entre los dos pagamos el viaje de la luna de miel pero sabemos que si en algún momento yo me pongo a casa yo me 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 dedico a la maternidad probablemente me ponga a descansar algún tiempo y no trabaje tú te harás cargo de esta parte económica no menos eso suponemos si lo hablamos que padre y si no al menos lo damos por hecho pero qué sucede cuando nosotros nos casamos por una segunda vez si es cierto vamos a tener quizás más recursos que si nos hubiéramos casado jovencitos yo ya tengo mi trabajo tengo una casa probablemente tengo un ahorro guardado tengo un fondo ahí para mí pero por supuesto que esto es para mí y para mi hijo o para mis hijos porque bueno si su papá les da que bueno pero esto yo lo he hecho gracias a que mis hijos han ofrendado su tiempo para que yo pueda trabajar pueda salir de viaje para que yo pueda generar estos recursos ellos me han regalado ese tiempo de ellos y por eso yo ahora tengo esta posibilidad no tengo este dinero lógicamente que cuando yo me caso por una segunda vez pues si usted está pensando que va a contar con los recursos del otro y no lo platican ese es el principal problema porque ellas dicen cómo es posible que le siga dando a la ex el pago de los seguros de los gastos médicos el pago del carro el pago del mantenimiento de la casa las vacaciones para ella y para sus hijos cómo le sigue dando eso eso no lo debería hacer y yo digo por qué no porque se casó contigo tú sabías que era un pastelito muy compartido y no por el simple hecho de que se case contigo va a dejar de darle a lo mejor a ti te va a tocar menos pero no te va a tocar más si les deja de dar eso te lo puedo asegurar porque eso es lo que piensan es porque le tiene que estar dando dinero si ya no es su esposa porque quiere punto ese es un ese es un terreno en donde nosotros no podemos ni debemos de entrar en ellos no es eso pero es como al hijo por ejemplo si ya es adolescente cómo le compra un carro cuando pues nosotros traemos un carro este pues ya muy viejo porque no lo cambiamos nosotros porque no es tu lana cuate así de sencillo porque ese dinero ella lo generó y claro que si le quiere comprar a la hija o al hijo un carro pues está en todo su derecho porque ese dinero no te corresponde ese dinero es de ella si ella lo quiere compartir contigo bueno pero si no de entrada te quiero decir que la mayoría de las mujeres ese dinero va a ser para sus hijos porque nos queda claro que lo hemos generado gracias al tiempo que ellos nos han ofrendado si queremos hacer algo tú y yo bueno pues entre los dos vamos empezando de ser y vamos haciendo nuestro fondo y vamos ahorrando y vamos este haciendo lo que nos corresponde a nosotros dos pero esta casa esta que yo compré esta en la que yo vivo y que tú te veniste a vivir aquí esta no es ni tuya ni mía esta es de mis hijos el día que tú tengas una casa y si quieres que nos vayamos a rentar porque mis hijos ya están grandes y y ellos se se casaron y quien ah perfecto nos vamos a ir a rentar una casa tú y yo o compraremos tú y yo una casa pero esta esta casa esta casa es de mis hijos no es tuya y este capital este negocio este que tú ves bueno este es de mis hijos no es tuyo y ahí es en donde hombres y mujeres empezamos a tener conflicto número uno del depredador es esto no no lo hablamos nos casamos es que es un hombre riquisísimo y divorciado ajá y entonces crees que es un excelente partido pero yo te digo es un pastel muy con muchas rebanadas y si no lo hablamos claro como andan quedando bien pues que te puedo decir no nos vamos de vacaciones donde te gusta dubai dubai argentina argentina de fin de semana las vegas las vegas sí pero andamos quedando bien ya que nos establecemos tú crees que van a seguir viendo las vacaciones en dubai o sea lo mejor el primero el segundo el tercer año el cuarto ya no por supuesto que no sí y esto nunca lo platicamos y sabe por qué porque dicen se cuenta se rumora que hablar de dinero es de muy mal gusto será probablemente pero no sabe qué clarificador es cuando nosotros hablamos de este de dinero no sobre todo en estas situaciones vamos a corte quédese con nosotros en un momentito regresamos si desea concertar una cita con la doctora alicia soltero llame al 33 44 58 66 y